Y vuelvo a salir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Y me da el mundo y me da para ti Y vuelvo a salir otra vez Y vuelvo a salir otra vez Y me da el mundo y me da el mundo y me da para ti Y me da el mundo y me da para ti Sienta muy lejos de mi mamá Cuando luchaste por él y ven Sin más, sin convertirme concien Que te hagas de mi mamá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!